Los otros ejes básicamente tienen que ver con investigación posgrado, como fuerte para mencionar en este momento. Creo que en la parte de investigación, como facultad nos estamos debiendo sacar un estado actual de las líneas de investigación que estamos llevando adelante, para lo cual creemos que para lograr eso estaría bueno implementar seminarios, sistematizar seminarios de investigación dentro de cada una de las carreras, de tal manera que se pueda reflejar las líneas y los trabajos de investigación que están llevando nuestros docentes. En estos seminarios nuestra idea también es que puedan participar los alumnos de las distintas carreras de estos seminarios, para que puedan estar en conocimiento de las actividades que se llevan adelante y de alguna manera también poder sumarse a esos grupos o líneas de investigación que se llevan por parte de la facultad. Eso entendiendo que aporta lo que es la formación integral del alumno o el profesional que vamos a sacar en medio. Desde el punto de vista de posgrado, nosotros entendemos que actualmente la facultad de Ingeniería tiene un nivel de excelencia muy bueno en la oferta de posgrado, tanto doctorado o maestría, creemos que en este sentido lo que tenemos que explorar y atendiendo mucho a la demanda del egresado es en buscar de especialidades o diplomaturas que tengan como objetivo una formación más profesional que científica, para lo cual nuestra idea es tratar de potenciar ese análisis que pensamos trabajarlo con el colegio de ingenieros y con la opinión de los distintos graduados del medio, a tal punto de poder generar ofertas de diplomaturas o especialidades de lo que se está demandando en el medio profesional.